La actriz estadounidense de cine y televisión Carrie Fisher falleció el 27 de diciembre a las 8.55 horas, según un comunicado de Simon Holtz, vocero de la familia a nombre de la hija de la actriz Billie Lord. Carrie Fisher, mejor conocida como la princesa Leia Organa por su papel en la trilogía original de Star Wars y en los dos últimos filmes de la saga, ingresó al Centro Médico UCLA de Los Ángeles el pasado 23 de diciembre, tras sufrir un paro cardíaco masivo en pleno vuelo, cuando se dirigía de Londres a la ciudad californiana. La nacida en Beverly Hills arribó al Centro Médico en estado crítico y posteriormente fue trasladada de urgencia a la unidad de cuidados intensivos donde se le mantuvo con respiración asistida. La actriz de 60 años de edad se hallaba en Londres promocionando su último libro, The Princess Diaries, una obra semi-autobiográfica basada en los diarios sobre sus comienzos como la princesa Leia, personaje que la catapultaría a la fama con tan solo 19 años. Fisher, hija del cantante Eddie Fisher, participó en la trilogía de Star Wars, La Guerra de las Galaxias, El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi, así como en las dos últimas cintas de la saga, El Despertar de la Fuerza y Rogue One. Con información de Raúl Pérez, Notimex.